Tengo un balbero que viene aquí y yo estoy oyendo el disco Callao en la silla. Y yo digo, diate, pero qué flow tienen esos tipos, qué canciones buenas, diablo, qué ritmos chéveres. Y le pregunto, ¿qué es eso? Y me dice, ese es el disco de Funky, Alex Zurdo y Redimido, que son tres artistas urbanos cristianos. Funky es súper amigo y Redimido lo conozco, de que lo grabamos hace tiempo con Vico. Y, mano, eso es un disco que después me puse a chequearlo en Spotify. Y me era súper impresionado de, en general, cómo suena, ¿sabes? Desde las canciones, los flow, la letra, la música. Y eso es el mejor ejemplo, porque los artistas cristianos todavía no tienen, en verdad, el auge ni la demanda tan grande, digital o en venta, que tienen los artistas normales. Pero eso no los privó de hacer un producto que está súper completo, como grabación. O sea, ahora mismo, si yo fuera a votar por un álbum urbano para los Grammy, tengo que votar por ese disco, aunque sea cristiano. Y eso creo que tiene mucho que ver. Es el compromiso que uno tenga, hacer el arte, hacer buena música. ¡Suscríbete al canal!